Si estás fuera de España y quieres votar en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, solicita en tu consulado, embajada o descarga en la web del Ministerio de Exteriores el impreso de solicitud de voto. Para ello, debes estar previamente inscrito en el consulado. El primer paso consiste en rellenar y firmar el impreso y entregarlo personalmente en la embajada o consulado con tu documento de identidad o pasaporte. Recuerda que puedes solicitar el voto hasta el 28 de abril. A partir del 3 de mayo recibirás toda la documentación para votar junto con una hoja explicativa. Debes introducir la papeleta en el sobre de votación. Y a continuación, este sobre con el certificado censal se debe introducir en el sobre que lleva impreso el Colegio Electoral, la sección y la mesa del municipio de España donde te corresponde votar. Solo para cera, las papeletas descargables estarán disponibles una vez resueltos los recursos contra la proclamación de candidaturas y no más tarde del 7 de mayo. Lleva tu voto a la oficina de correos del país que te corresponda. Y listo, ya habrás votado. Recuerda que tienes hasta el 23 de mayo para poder votar. Estés donde estés, cuida lo tuyo.